Si los celos fueran oro serías millonario Con estas manías papi ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti y no estoy pa' cualquiera Y él me dice baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me celas Y él me dice baby, hazlo a tu manera Se enoja conmigo y me celas Te creas chuto, pero es más fácil cambiar un nombre por otro Te cambias de teléfono, seas tan bruto No seas celoso, te ves muy tierna y mi amor Pero ya No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo Si los celos fueran oro, serías millonario Con estas manías, papi, ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo Si los celos fueran oro, serías millonario Con estas manías, papi, ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.